El operativo Aprender lo que hace es evaluar a los alumnos de alguna manera, a los estudiantes, y los evalúa y es como que los mide, digamos. Eso es lo que hace. Es medir a los estudiantes, no a cuánto han aprendido, sino a cuánto da su capacidad. Me parece que eso también es un medio ajuste, porque a los estudiantes al final los catalogan en notas, y no es así, no tiene que funcionar así. Los estudiantes, vamos a comer en la escuela a veces, incluso cuando pasas tantas horas dentro de la escuela que no haya poco alimenticio, es gravísimo, porque no todos tienen plata para ir a comprarse comida. Por otro lado también, los baños en todas las escuelas técnicas de matanza no están en funcionamiento. Sentimos horriblemente y sentimos constantemente que tenemos que estar a la defensiva, a la vanguardia, porque es así, todo el tiempo tenemos que estar en lucha. El año pasado quisieron avanzar con la reforma estudiantil, por ejemplo, y menos mal que estuvimos a la vanguardia y salimos a las calles, fuimos a La Plata, hicimos una gran movilización y gracias a eso no pudieron avanzar. Y ahora estamos con lo mismo. La escuela de técnica no se toca y la educación no se mide.